De lunes a domingo voy desesperado El corazón prendido ayer en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Las manecillas giran, yo voy al contrario Bebiéndome la vida a sorbos y a tragos Me viste así de frente, qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada, dime si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti No importa lo que sepas que te quiero como un buen torero No importa lo que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti No importa lo que sepas que te quiero como un buen torero Gracias. 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 Gracias.